Música 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 ¡Gracias! 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 El partido que empezó, pues tú sabes, son jugadores que corren, no dejan de pelear, y empezó el partido pues para los dos lados. Gracias a Dios se nos dio el primer gol luego, los cinco minutos, y se nos facilitó poquito, aunque apretaron más ellos después de los 15, y terminó el medio tiempo 2-0, que nos ayudó un poco a salir a la segunda mitad con más ganas. No, pues la verdad, es el esfuerzo del equipo, la verdad. La verdad, este, siento que traemos muy buen cuadro, y pues esperemos la otra ronda venir aún más con con más ganas, y poder dar el pase. ¡Gracias!